¿Quién dice que no va a entrar? ¡Vámonos, venga! Sus espíritas de recuerdos se tratan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé tal vez Uno que escuche mi canción, yo sé Y yo sé tal vez Te siga usando así Robándote mi canción Y yo sé tal vez Y la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las luna Mientras te empiezo Y a la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Y me hable de ti De ti, de ti, de ti Y a la radio de estación De ti, de ti Y a la radio de estación una canción y ya no sé quién se esconde, yo ya no sé por quién se esconde, si yo sé qué tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé qué, si yo sé qué tal vez, te siga cantando así, probando que mi inspiración, en el fin, viendo el lugar, la gata, la luna, y en tu clase, escuchando tu voz, entre las horas, entre la espuma, mientras tengan que cambiar la radio de estación, porque cada canción sabe de ti, de ti, de ti, y mientras cantando tu voz, entre las horas, entre la espuma, mientras tengan que cambiar la radio de estación, porque cada canción sabe de ti, de ti, de ti, y yo seguiré buscando, veré a mi casa, a mi casa, a mi salir, la gata, la gata, la luna, y en tu clase, yo seguiré buscando, la firme, una respiración, alta canción, a mi casa, siempre le doy el día, siempre ha sido el lugar, la gata, la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las horas, entre la espuma, mientras tengan que cambiar la radio de estación, porque cada canción sabe de ti, La canción que hable de ti, de ti, de ti La letra sí, el sol, la, 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 la La luna bien, la siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma En la cena, en la radio de estación Porque cada canción que hable de ti, de ti, de ti Yo seguiré cantando, o seguiré escapando Tal vez de ti, tal vez de ti Yo seguiré buscándola de ti Una explicación, otra ocasión Tal vez, siga quieto escuchar la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras fin, fin, cambia la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Y grande la suya, yo Para la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras fin, fin, cambia la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Me hable de ti, de ti, de ti ¡Suscríbete al canal!